¡Suscríbete al canal! ¡Tú eres la que no entiende! Papá, había pensado decírtelo, ¿pero entiendes por qué no quise? ¿Entiendes por qué no quise decírtelo? Yo no maté a Peter. Yo no sabía que era él, no me quedo de otra. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Por favor, ¿puedes dejar de ser policía un segundo, ser mi papá y escucharme? ¿En serio me crees capaz de matar? Ahora haces esto para ayudar a la gente, ¿no? ¿No? Pues yo también. Y la manera de ayudar ahora es que me escuches. Por favor, papá. Tú eres todo lo que tengo. Tienes derecho a guardar silencio. ¿Qué? Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en un juicio. ¿Papá, de verdad me tienes tanto miedo? Tienes derecho a un abogado. ¡Papá, ya! ¡Papá! ¡Papá! Oye, oye, oye. Espira. Te ayudaremos. ¿Verdad, Miguel? Laila, escanea este desorden. No hay más anomalías. El canon sigue intacto. No podemos abandonarla aquí. Está haciendo lo chula. No sé cómo arreglar esto. Sí. Bueno, únete al club. Sí. Lo que hago aquí. Bien. Vamos a ver. Aquí va a la voy a beerskole. Dija. Esas. No lo hay más puedes gu zeggen. Sí. No пот 셋 no hay tan.